Familia, llegamos al postre en esta semana, pero antes quiero invitarlos a que llamen al número que está apareciendo en pantalla porque nuestros amigos de Classic Chevrolet de Sugarland, como siempre, tirando la casa por la ventana, si usted va y compra un vehículo, le van a regalar, aparte de cambios de aceite gratis, también le van a regalar una televisión de pantalla grande, plana, completamente gratis con su compra y también, llama al número que está apareciendo en pantalla porque estamos regalando dos carros, no uno como la vez pasada, van a ser dos carros en esta ocasión y lo único que tiene que hacer es llamar al número que está apareciendo para saber cómo se puede registrar, los vamos a estar regalando esos carros en septiembre para celebrar el mes patrio. Para nuestra receta del día de hoy, para nuestro postre, nuestros amigos de Mamalicha se vuelven a lucir con un gran postre, le encanta a mi familia y yo sé que a usted también, el clásico arroz con leche y bueno, en esta ocasión vamos a utilizar el arroz Mamalicha, el que es del grano largo y también vamos a utilizar la vainilla Mamalicha, nuevamente una calidad espectacular, usted la puede conseguir en su supermercado favorito, así que ya lo sabe, Mamalicha, una tradición en sabor. Bueno, vamos a utilizar, en esta ocasión tenemos ya agua hirviendo y lo que vamos a hacer, tenemos aproximadamente unas cuatro tacitas de agua hirviendo, voy a poner canela, unas ramitas de canela, para que el agua se empiece a tomar el aroma de la canela. Vamos a dejarlo aproximadamente unos dos minutitos a que se desprende ese aroma y vamos a agregar nuestro arroz. Ya que pasaron cinco minutos, ahora vamos a tomar nuestro arroz. Lógicamente, arroz Mamalicha y en serio va a ver qué delicia, no se le va a batir. Bien, vamos simplemente a cortar aquí y con una tacita medidora vamos a tomar aproximadamente una taza de arroz. Perfecto. Y lo vamos a agregar a nuestra agua, que si se da cuenta, vea como ya tomó un color, si vea, un color como cafecito que viene, lógicamente, de la canela. De esta manera, si haces este truco que les estoy enseñando, el arroz va a tomar, dentro del arroz va a tomar ese sabor a canela, que es típico de nuestro arroz con leche. Lo vamos a dejar aquí, vamos a dejar que hierva, subirle a la temperatura, dejar que hierva, luego lo bajamos por aproximadamente unos 15 minutos. Algo que es muy importante es no dejar que se seque nuestro arroz. ¿Por qué? Porque el arroz con leche, la consistencia es líquida. Entonces, queremos que quede, no batido, pero sí queremos esa consistencia que se quede un poquito húmeda. Así que, trate de no cocinarlo al 100 y agregue un poquito más de agua si vea que se le está secando. Vamos a dejarlo por aproximadamente unos 15 minutos. Ya tenemos nuestro arroz, si se da cuenta, no está completamente cocinado, lo dejamos un poquito húmedo. Importante, vamos a quitar las ramitas de canela. Perfecto. Y ahora, vamos a agregar leche evaporada. Voy a poner la mitad de una taza, de una lata y una lata entera de leche condensada. Nuestra vainilla mamalicha. Voy a poner una tacita para darle sabor. Y pasitas al gusto. Con mucho cuidado para que no se nos bata. Esto tiene que ser caliente, es importante que lo hagamos en cuanto recién sale. Vamos a envolver de esta manera nuestro arroz. Hay gente que le gusta muy húmedo, hay gente que le gusta un poquito más seco, eso ya es a cuestión del gusto. Mira, aquí todavía quedamos otra ramita de vainilla. Eso ya va muy al gusto de la familia. Yo les doy una base, usted simplemente cocínalo. Si hay gente que le gusta con un poquito más de vainilla, eso ya es cuestión de que usted juegue con los sabores. Nosotros tenemos aquí la base de lo que es nuestro arroz con leche, estilo mamalicha. Ahora lo vamos a meter al refrigerador por aproximadamente una media hora que se enfríe y lo vamos a servir. Nuestro arroz con leche ha tomado una mejor consistencia después de media hora de estar en el refrigerador. Ahora simplemente voy a tomar un contenedor, un vasito transparente y lo vamos a llenar de nuestro arroz con leche. Y nuevamente dése cuenta de la calidad del arroz mamalicha. Tiene una línea bastante grande de arroces. Tenemos también el jasmine, que en sí lo vamos a utilizar la próxima semana. Bueno, vamos a hacer una receta con el arroz jasmine de mamalicha. Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a adornar con otras pasitas encima. Esto es básico, tenemos que poner un poquito de canela en polvo. Y así es como tenemos nuestro arroz con leche estilo mamalicha.